Bueno, se preguntarán por qué estoy subiendo un video en un día jueves, pero es que no subí el lunes ni el miércoles y estaba preparando algo que cantar pero no sabía qué. Y recordé que mi primo me dijo que cantara el poni salvaje y pues vamos, te vamos a bajar. Por el poni hay vida en tu vida, por el poni salvaje, poni salvaje, poni, poni, poni. Yo soy tu poni loca, yo soy el poni, 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 poni loca, yo soy tu 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 poni, 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 poni loca. Soy yo el poni salvaje, el más hueco la población, me gusta la pichuja, soy hueco y maricón, te gusta el pico bandido. Por detrás, por detrás, por detrás, por el chico Se gusta el pico Bandido, bandido Por detrás, por detrás, por el chico Dicen que los ponis no deben galopear Pero él no aguanta Écharselo por detrás Es una potra loca Le gusta el pico Se gusta por el huevo frito Y se comen por detrás El batia hueco Es una potra loca Es super hueco el maricón El batia hueco Hueco el maricón Es una bandido loca Era la fin de la noche Y dondeaba mi bici Andaba con taco alto El poni es otro salvaje Estaba lloviendo fuerte Yo le dije, oye, sube Yo te llevo a dar una vuelta Pero no seas tan loca Se lo echó a la boca El poni para la bici No lo voy encima del poni Porque el poni Es hueco Probando micrófono, micrófono Bueno, aquí estamos En el ampli del caballo poni Soy el poni la más loca La poni la hueona Se lo echó a la bici Se lo echó a pulito Soy el poni que está el maricón El poni la más loca Que mató al poni Que chora palpa Que mató al poni Que mató al poni Dime, dime, dime qué fue Oh, el poni, el poni Oh, el poni, el poni Poli salvaje Bueno, para que no se quejen De que el video es muy cortito De que les pongo otro Ya está Más muy chiquitito Ay, no mames Esto me acuerdo Bueno, no me la sé Pero Se me acuerda conmigo Un mamú chiquitito Quería volar Probaba y probaba Y no podía volar Una paloma Su amiga No quiso Mierda No chiquitito Se hizo mierda No mames Mierda A ver Voy a hacer un corte Porque se está acabando La memoria de maña Bueno, después de Después de De borrar unos videos Seguimos Un mamú chiquitito Quería fumar Probaba y probaba Y no podía fumar Un perro Su amigo Lo quiso ayudar Y 500 cigarrillos Lo hizo fumar Cáncer Al bombero Cáncer Cáncer Un mamú chiquitito Un mamú chiquitito Quería tomar Probaba y probaba Y no podía tomar Un urso Su amigo Lo quiso ayudar Y el litro de whisky Lo hizo tomar Y qué pasa Cirrosis 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 Al mamú le dio Cirrosis Cirrosis Al mamú le dio Cirrosis Un mamú chiquitito Quería debutar Probaba y probaba Probaba y probaba Y no podía debutar Un burro Su amigo Lo quiso ayudar Y con 100 prostitutas Lo hizo debutar Oh ¿Qué pasa? Cirrosis Al mamú le dio Cirrosis Al mamú le dio Cirrosis Al mamú le dio Cirrosis Un mamú chiquitito Se quería drogar Probaba y probaba Y no se podía drogar Un gato Su amigo Lo quiso ayudar Y diez líneas de coca Le hizo probar ¿Qué pasa? Sobre los cines Sobre los cines Sobre los cines Sobre los cines El mamú con sobre los cines Y ahora, ¿qué le pasó? ¿Se murió? ¿Se murió? Se murió El mamú se murió Se murió Se murió El mamú se murió Sí, pues hasta aquí El maldito Ay, fuck No, es aquí el maldito El video de hoy Está creciendo un bigote Demonia No voy a verse Bueno, yo sé feo Así que el video de hoy Denle like Denle like, comenten Compartan Y suscríbanse Saluda maldita Adiós